Y después de un par de copas, fue que todo cambió Nos quitamos la ropa, una promesa fue mi error Y yo sigo ilusionándote, enamorándote La ilusión se va, la ilusión se va Y yo sigo ilusionándote, enamorándote La ilusión se va, la ilusión se va Aún lindo que es tenerte, después de tanto tiempo sin verte Y las ganas que tengo de abrazarte son tan fuertes Romperte, hasta que de mi sueño despierte Y hacerte saber que tu ser cambió mi suerte No los al fin, y muerdo tus labios de carmín Rueda por tu cuerpo tu perfume de jazmín Voy a llevarte ese lugar al que nunca llegaste Diciéndote al oído cosas que nunca he escuchado No te ofendas, que cuando no se estorben las prendas Voy a tomar las riendas para que tú te desprendas De aquellos temores que una noche desvestí Y cuando estés con otro estés pero pensando en mí Y yo sigo ilusionándote, enamorándote La ilusión se va, la ilusión se va Y yo sigo ilusionándote, enamorándote La ilusión se va, la ilusión se va